porque el internet de mi dispositivo está bastante lento ok mira como puedes apreciar está a una velocidad bastante lamentable una tecnología de velocidad bastante lamentable tenemos un samsung galaxy note 10 con android 11 y hay opciones bastante considerables para incrementar la velocidad sin embargo ignoramos una muy importante y es la siguiente así de sencillo cuando tu dispositivo y más en android 11 está descargado entonces automáticamente para ahorrar batería comienza a disminuir el rendimiento de la velocidad del internet si bien aquí hay una opción de rendimiento o procesamiento mejorado que trae android 11 en samsung esto lo explicaré en otro vídeo del procesamiento mejorado ok para optimizar nuestro dispositivo la clave de todo esto es precisamente mira ves que aquí nos pone una intensidad de señal bastante bajita ok bastante bajita y es sencillo cuando está descargado nuestro celular él comenzará precisamente a disminuir la velocidad cuál es el truco pues sencillo ponlo a cargar ponlo a cargar ponlo a cargar y tendrás velocidad normal normal nuevamente ok otro truco que te aconsejo y si este es un consejo muy importante porque quizás muchos ignoran y es que debes de mantener tu dispositivo a temperatura normal ponle un abanico si de pronto está bastante caliente no lo vayas a meter a la nevera porque eso es algo absurdo pero si manténlo en temperaturas bastante frescas para que la batería no se recaliente demasiado y así pues el procesador no comience a hacer de las suyas a disminuir el rendimiento del celular espero que esto te sirva dios te bendiga es sencillo como puedes ver pero muchas personas lo ignoran hasta la próxima y y y y y y y y